Sí, sí, es que marmo de edad. ¡Ojo! Finalmente un viewer bueno. Vi que no podías usar el dibujo de Castoria como emote por temas de artista, así que le creé uno para que lo pueda usar. ¿Finalmente? Finalmente artistas que hacen emotes gratis. Joder, gracias Goudi. Pues aquí está su pleno consentimiento. Vamos a poner esta Castoria de emote. La voy a preparar ya, ¿vale? Dame unos segundos que la convierto en...